El siguiente programa es familiar. No contiene escenas de sexo ni violencia. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Hola, ¿qué tal? Damos inicio al programa institucional de la sede de Huiz Socorro, Portal Huiz TV. Un espacio donde ustedes se podrán enterar de todo lo que sucede en nuestra institución. Bienvenidos. Dentro de las actividades programadas en la quinta semana de la ciencia, tecnología e innovación, en la sede de Huiz Socorro se realizó un ciclo de conferencias en donde las temáticas tratadas estuvieron directamente relacionadas con la energía sostenible. La Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se define como un espacio de construcción colectiva entre distintos tipos de actores del departamento, quienes, aunando esfuerzos, diseñaron una programación dirigida a sus habitantes. Se desarrolla en un trimestre del año en el que todo el país se pone en sintonía con la ciencia, tecnología e innovación. En la oportunidad de compartir, conocer, divulgar y promocionar distintas iniciativas de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas en Santander y en el territorio colombiano. Razón por la cual en la sede de Huiz Socorro se trataron tres temáticas muy importantes, todas para el beneficio del ser humano. La celebración de la Semana Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación se da en varios departamentos del país, entre esos el Departamento de Santander. Dicha semana se lleva a cabo entre los meses de agosto, septiembre y octubre del 2014. Este evento cuenta con actividades variadas, tales como visitas guiadas al Planetario Huiz, Museo de Historia Natural, visita al Ceniván, laboratorios experimentales, Parque Tecnológico Guatihuará, modelos a escala de edificaciones sostenibles, semanas técnicas, charlas técnicas, talleres, diseño de modelos para el aprovechamiento óptimo de la energía solar. El ciclo de conferencias inició con la temática de energía renovable, barreras y tendencias frente a los desafíos ambientales. Entonces, si nosotros alcanzamos a vernos, todas estas interacciones van afectando la forma como nosotros trabajamos con la energía. ¿Y de dónde obtenemos nosotros la energía? Entonces, tradicionalmente, desde toda nuestra historia, hemos obtenido la energía de fuentes convencionales. Esta es la oferta de energía primaria en el mundo. ¿De dónde viene todo lo que nosotros estamos usando y consumiendo en estos momentos? Tenemos carbón. Y el carbón depende gran parte de nuestra vida. Nosotros no interactuamos con él, nosotros no nos ensuciamos con el carbón, pero parte de la energía que nosotros usamos y consumimos depende del carbón. Tenemos el petróleo, y pensaríamos que el petróleo es lo que más utilizamos en el mundo. Sin embargo, si nos fijamos, petróleo y carbón están casi a la misma altura en este momento. Tenemos el gas natural, que también viene de las explotaciones del petróleo, que también se saca de esos mismos procesos. Y tenemos por acá, por ejemplo, la energía nuclear, que en teoría es denominada una energía completamente limpia, pero que nos puede llevar a problemas como el sucedido en Fukushima en Japón. Es el último que conocemos. Sin embargo, ha habido problemas mucho más grandes respecto a la energía nuclear. Entonces, es una energía limpia con un riesgo ambiental y con un riesgo para la vida bastante alto. Tenemos el agua y tenemos los biocombustibles y tenemos otras fuentes que aquí está marcado en rojo, pero sin embargo parece que fuera la línea de frontera de nuestras fuentes energéticas. El viernes 10 de octubre a las 8 de la mañana, el ingeniero Juan David Sepúlveda Chaverra inició la conferencia dando a conocer la importancia del buen consumo de la energía en nuestros hogares y dando ejemplos claros de cómo el ser humano se comporta frente a los cambios tecnológicos que cada vez más permiten el excesivo mal uso de la energía y el daño que le estamos haciendo al planeta y al mismo hombre. Estábamos en un principio dando una orientación sobre todo el tema de la energía en el mundo, y tratando de sensibilizar precisamente sobre los problemas y las limitaciones que tiene nuestra vida actual en torno al consumo de energía, tratando de llevarlo a las personas a pensar en un consumo responsable en torno a energías renovables y a la eficiencia energética. El problema principal tiene que ver con las emisiones que estamos generando al ambiente y todos los problemas de contaminación, pero yo pienso que el problema principal es un mismo tema de cultura y es que nosotros no nos damos cuenta que nos hacemos daño a nosotros mismos al usar ineficientemente la energía y al usarla de maneras poco prácticas. Cosas como, por ejemplo, nos quejamos de la factura de energía, pero no estamos ahorrando en los consumos, entonces estamos gastando dinero que podríamos usar para otras cosas. Ahí nos falta lógica en el uso. También está el tema de, nos lo gastamos en combustible, nos lo gastamos, ya lo había comentado en la factura, pero también estamos afectando al medio ambiente y a los futuros de nuestros hijos, entonces nos dañamos actualmente y dañamos el futuro. El error principal es creer que la energía es un recurso que simplemente está ahí, encendemos o presionamos un botón y ya se va a encender la luz, entonces no tenemos conciencia de todos los gastos que eso está ocasionando. El problema básicamente está en nuestra cultura de sentir o de pensar que siempre vamos a tener disponibilidad de ese recurso y no que vamos a estar, no que tenemos limitaciones en él. Las experiencias exitosas en la optimización del uso de la energía fue la segunda temática tratada en este ciclo de conferencias en la quinta semana nacional de la ciencia, tecnología e innovación. Y cada vez que se duplica la producción de energía solar, de paneles fotovoltaicos y de todos los equipos que éstas la componen, pues la reducción de los precios baja aproximadamente el 20%, entonces esto también ayuda a que la gente siga implementando estos sistemas. Dentro de las principales tecnologías de fabricación y las más comerciales, la tecnología usada es el silicio. Para los que sepan algo de electrónica, este material que casi que es originario de la arena, es el que usan para hacer todos los componentes electrónicos de todo lo que tenemos que funciona con electrónica. Al principio lo que sobraba para hacer estos componentes lo usaban para hacer los paneles, pero pues la industria fotovoltaica empezó a apoderarse y pues las fuentes de silicio han sido usadas totalmente para la creación de los paneles. Por ejemplo, en la figura de arriba podemos ver de derecha a izquierda el proceso, este es el silicio puro, aquí ya tienen un lingote que le dan una forma especial llamada oblea y a partir de acá empiezan a obtener las células fotovoltaicas. La célula es, digamos, el componente unitario de los paneles, con las células unidas entre sí electrónicamente forman un panel de diferente tamaño, de diferente potencia. Y en la parte inferior se ven tres tipos de colores de células fotovoltaicas, les ponen colores diferentes para poderlos integrar arquitectónicamente a los edificios, más adelante vamos a ver algo de integración arquitectónica y estos colores son producto de ideas para que se vea más bonita la casa, se vea más bonita la construcción y pues no se vea pues como un panel allá en el techo, sino que sea parte como de una ventana, de una fachada que al mismo tiempo está permitiendo entregar energía eléctrica. Mostrar claros ejemplos en el mundo en donde el uso adecuado de la energía ha dado buenos resultados que notoriamente han beneficiado y aportado a la conservación del medio ambiente fue el tema tratado por el ingeniero Juan Manuel Becaría, quien interactuó con el público asistente resolviendo las dudas de cada uno de ellos frente a los nuevos conceptos e ideas que se están proyectando al respecto en el departamento y en el país. Esta conferencia está enfocada más que todo a lo que ya va a pasar en nuestro país que es la implementación de la ley 1715. Esto lo que va a ayudar es que las personas del común, cualquier persona, puedan instalar sistemas de energía solar en la casa, en la finca, en la industria, donde quiera, y pueda verse beneficiada no solo porque lo que ahorra, sino porque le van a entregar, digamos, dinero por dar excedentes de lo que no pueda consumir. Entonces, pues la invitación es a que la gente implemente sistemas de energía solar por energía no renovable y que, pues, deje de contaminar de alguna manera. Pues totales. O sea, nosotros estamos dañando nuestro planeta desde hace muchos años. Y de hecho, lo que vemos ahorita, ese cambio de clima, que haga frío en zonas donde ha sido siempre caliente, que llueva y se inunde todo, que hagan sequías, que hayan sequías muy fuertes, pues ha sido el resultado de hace 20 años de la contaminación que nosotros empezamos a hacer. Desde no reciclar hasta quemar, hasta, pues, explotar los recursos no renovables como el petróleo y el carbón. Entonces, implementar estos sistemas que, pues, se han venido haciendo en diferentes partes del mundo y aquí en Colombia, pues ya lleva cierto tiempo con algunos sistemas. Lo que originan es que cuidemos nuestro planeta, creemos nuestra propia energía, aprovechemos la energía no renovable, pues que es la energía que está ahí todo el tiempo y que por más que la gastemos siempre está ahí. Por eso se llama energía renovable, perdón. Entonces, nos va a beneficiar desde el punto de vista económico, porque vamos a ahorrar dinero hasta el punto de vista de nuestra vida normal, porque no vamos a contaminar, vamos a respirar mejor, no vamos a agotar nuestras fuentes de recursos como el agua y podemos estar viviendo más tranquilos. En Bogotá, por ejemplo, en Falabella, en el centro comercial Titán, hay un sistema de energía conectado a la red. En Bucaramanga, en la UDI, también hay un sistema de 21 cabedades de hace tres años que da un porcentaje de energía eléctrica para la universidad. En la UIS, próximamente, probablemente, a principios del año entrante se vaya a ver un sistema conectado a la red en el nuevo edificio de ingeniería eléctrica y, bueno, en toda Colombia tenemos casas con algunos pequeños sistemas en Cali, en Alcosto, o sea, hay varios que ya tenemos en Colombia. Y estas conferencias finalizaron con la temática de eficiencia energética en el proceso de bioconstrucción de una posada turística en las provincias comunera y de Guanentá en el departamento de Santander. En vez de hacer superhoteles, hacer hoteles temáticos, hoteles bioconstruidos, posadas, que en últimas la posada es un pequeño hotel donde los turistas puedan disfrutar de la comunidad anfitriona, de la comunidad local, no del hotel. Digamos, un gran hotel es un hotel donde uno no tiene por qué salir a la ciudad porque el hotel lo tiene todo, el todo incluido, pues todo está incluido. Entonces, tiene de todo de tal manera que uno, si quiere, no sale del hotel y la pasa rico. La idea con estas aldeas es que tengan lo básico e inviten a los turistas a salir a conocer la comunidad anfitriona. Por eso vemos una oportunidad. Por un lado, pues del aspecto ambiental es necesario establecer, implementar nuevas técnicas y metodologías que sean materiales o eco-materiales, que sean materiales eco-eficientes, que sean materiales que nos provean la naturaleza pero que a su vez puedan tener un reuso posteriormente o que tengan algún grado de reciclabilidad, o sea, que puedan ser reutilizados de otro proceso anterior o del mismo proceso y de tal manera que el impacto durante su tiempo de vida sea mínimo. Entonces, podríamos, nosotros, ¿qué hacemos ahorita? Ya veíamos que un ladrillo consume gran cantidad de energía para que esté como tal, como el elemento que conocemos como ladrillo, lo ponemos en las construcciones y cuando demolemos esas construcciones, ¿qué hacemos con esos ladrillos partidos? Los botamos nuevamente a la tierra a manera de, en las escombreras, ¿cierto? Entonces, podríamos pensar, esto es para mecánicos, para industriales, para eléctricos, para electrónicos, civil, podríamos pensar, bueno, ¿qué hacemos con esos residuos? ¿Por qué no le damos una reutilización que es un poco, ya en Colombia hay leyes que invitan a reutilizar materiales de construcción y eso sería algo muy bueno? Por supuesto, ya hay máquinas, incluso en la universidad, unos estudiantes hace, no sé, una tesis de grado del año pasado, tal vez, de ingeniería mecánica, están haciendo máquinas para demolición de residuos de construcción, que eso es algo que está ahorita muy de moda, en lograr convertir ese cemento, ese ladrillo, en un nuevo material agregado que nos permita reutilizarlo en otro proceso de construcción, eso sería un apoyo gigante, entonces ese ladrillo al ser reutilizado varias veces, ¿en dónde estamos mejorando la eficiencia energética? En la planta de ladrillera, porque ya obviamente sería menos la necesidad de ladrillos consumidos, eso es un ejemplo. Un recorrido por las construcciones que en algunos municipios del departamento de Santander se han hecho con el fin de aportar a la sostenibilidad, fue lo que el ingeniero Julio Alfonso Martínez Molina, coordinador de la sede de Huiz Socorro, trató dentro de la conferencia en donde dio a conocer qué es una bioconstrucción, las ventajas y el aprovechamiento de estas turísticamente. Un poco la idea general es cómo nosotros podemos desde construcciones muy primarias, desde construcciones muy sencillas, involucrar todo lo que tiene que ver los aspectos de aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos, de los materiales procedentes de la región, de los conocimientos de construcción ancestral que tenemos, involucrarle un poco ciencia y tecnología, involucrarle desarrollos tecnológicos que se hayan dado relacionados con las áreas y eso que permita optimizar el confort finalmente de los residentes o de los visitantes que estén dentro de una posada turística. Entonces, es un poco como la complementación de las áreas ambiental, del área de construcción, del área económica, del área social, se puede involucrar para generar unos procesos de mejor eficiencia energética que permitan por supuesto apostarle a construcciones sostenibles y a desarrollos que de una u otra manera estén acordes con las tendencias mundiales actuales. Creo que tarde o temprano de una u otra manera diferentes profesiones, diferentes habitantes del planeta entenderemos que debemos contribuir, que debemos hacer aportes significativos para que la protección de nuestro medio ambiente el que tenemos hoy en día permita serle útil a las generaciones futuras que sea una garantía de lo que nosotros tenemos pueda ser aprovechado pueda ser disfrutado por ellos y de igual forma también optimizar lo que tenemos. En primer lugar haciendo un respeto de los recursos naturales una optimización de estos recursos porque de una u otra manera pues no se podría decir que no los vamos a utilizar los tenemos que utilizar porque están para eso porque el hombre de una u otra manera se ha involucrado con estos desarrollos pero lo que tenemos que hacer es un aprovechamiento eficiente un respeto por lo que usemos poderlo retribuir a la naturaleza por mantener un equilibrio en el ecosistema y que por supuesto también finalmente el beneficiario seamos los seres humanos pero como decía nuevamente con la responsabilidad social que tenemos en que no somos los únicos ni hemos sido ni seremos los únicos y que posteriormente vienen generaciones que tenemos que garantizarles la sostenibilidad para ese futuro que ellos requieren. De esta manera llegamos a la parte final por el día de hoy de nuestro programa Portal UIS TV no olviden visitar nuestras redes sociales en Facebook, Twitter y Youtube todo lo que sucede en nuestra institución se ve aquí en Portal UIS TV hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!